Para todos y todas es posible, si buscamos y resistimos, si y solo si, sobreviviendo. Y seguimos en Blues y la Base, como todos los viernes, y hoy estamos con una integrante de La Morga, festejantes por la patria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos decís tu nombre, tu edad? Soy Rebeca y tengo nueve años. Bueno, y contanos, ¿cuánto hace que estás en La Morga? Hace dos años. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de La Morga? Los colores que son. Los colores son naranja, azul, negro, blanco y celeste. Bueno, y contanos, ¿es difícil entrar en La Morga? ¿Los pasos tienen que practicar mucho? Contanos algo. No, no tanto. ¿No tanto? No. ¿Te costó aprender los pasos de La Morga, seguirles el ritmo a ellos o no? Primero costó un montón, pero después ya le tomó el pago. Bueno, ¿y sabés quién es el director de La Morga? Sí, Martín. Martín. Martín Dinápolis. Hola Martín, ¿cómo estás? Adriana y Alejandro te saludan desde la Casa de Militancia de Hijos en la Exesma por la Imposible. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, qué alegría. Hola, buenas tardes. Rebeca. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Hola, compañero. Bien. Saluda, saludalo a Martín. Hola. Hola, Rebeca que tiene nueve años y está hace dos años en Los Festejantes. Exactamente, exactamente. Bueno, Martín, un honor que nos hayas atendido. Te agradecemos un montón y quería que nos cuentes un poquito cuándo se formó, por qué se formó, lo que vos quieras. ¿Nos contás? Bueno, Los Festejantes por la Patria nacen en diciembre del 2015. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ahí me estoy alejando un cachito. Diciembre del 2015, adiviná por qué. A ver, no se me ocurre nada, ¿eh? Sí, seguro. Exactamente lo que deben estar suponiendo. En medio de la campaña empezamos a suponer que podría pasar lo que pasó y lo que está pasando. Sí. Y bueno, empezamos a armar esta unidad básica a cielo abierto, esta murga peroncha, grasa nacional y popular. Muy bien. En base a nuestro paraguas doctrinario y político, con Ezequiel, mi compañero, veníamos de Los Inevitables de Flores. Ajá. Murga que fundamos, que fundé, después vino el compañero, Nel, ya les digo. En mayo fundamos la murga, arrancamos la murga del 2004. Ah, qué bien. Adiviná por qué también. Sí. Qué fechas emblemáticas. Una murga más abierta, digamos, en lo discursivo que en lo festejante, ¿no? Sí. Qué bueno. Otra amplitud. Ajá. O sea que ya tienen... Otra amplitud discursiva, vamos a decir. Tienen más de una década de compromiso. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y antes vengo de Los Atrevidos por Costumbre, yo de Palermo. Ah. Que me mando saludos al director del gallego, compañerazo. Bueno. Bueno, esa es mi historia y un poco la de los festejantes. Está bien. Y ahora que... Contame un poquito qué es lo que pasó hace más o menos un mes, que ingresaron al circuito, ¿puede ser? Bueno, es el circuito oficial del carnaval de la ciudad, claro. Claro. El año pasado habíamos quedado afuera porque varios jurados nos habían puesto puntajes muy bajos. Sí. Que estaban fundament... El puntaje estaba fundamentado sobre lo discursivo, porque vos ponés un puntaje y después, siendo jurado del carnaval, ¿no? Sí. En las planillas. Ajá. Tenés que fundarlo con el reglamento, fundamentarlo con el reglamento. Sí. Y aguantamos un segundo. Sofí, mirame. Sofí. Sí. Estoy hablando de radio. Tengo la radio acá. Está bien, tenemos chicos acá y chicos allá. Muy bien. Están chicos por todos lados. Entonces, el jurado tiene que fundamentar el puntaje en la misma planilla según el reglamento y según el desempeño artístico de la agrupación, dependiendo del ítem. Claro. ¿No? Sí. Y por ejemplo, puesta en escena, una de las juradas terminó fundamentando que éramos un piquete, que parecía que habíamos salido de un acto político. Ah, mirá un poco. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí no había ningún tipo de crítica o de fundamentación artística de por qué su bajo puntaje, por ejemplo. Qué increíble. Siglo XXI. Sí, siglo XXI. Sí, siglo XXI también ganó Macri, ¿eh? No, hombre. No lo recuerdes. La inquisición. Sí, sí, sí. Eso es inquisición, ¿eh? Y sí. Nosotros, ya que estamos hablando en La Imposible, nosotros, uno de los grandes errores que tuvimos fue, estuvimos bien en mandar al paredón judicial a todos los militares, pero Martínez de Hoz se murió libre. Acá está el nieto. Sí, exacto. Acá está el nieto gobernando, ¿no? Verdad. Exactamente. Por lo de encima, por el voto popular. Sí. Con votos de algunas personas que son, se dicen peronistas, que no son militantes. Es una de las cosas por las cuales decidimos armar esta murga. En la campaña con un grupo de murga, como todavía no teníamos el grueso de la murga, no teníamos el grupo armado, yo en la campaña me mandé libertariamente bajo el lema convencer es vencer. Ah, mirá vos, qué bueno. Tenemos que volver a eso, me parece. Sí, sí. A mí. Seguro, seguro. Convencer es vencer, porque si le seguimos hablando a los convencidos... Yo personalmente no sé si podía soportar a Vidal, o a Macri de vuelta, o a cualquiera de estos. Muy bien. A veces lo decimos, hay que volver a cantar la misma canción de guerra, combatiendo al capital. Claro, y tratando de reenamorar compañeros que... Sí, eso es difícil, ¿eh? Que sí, pero no, imposible. No, no, por eso estamos en lo imposible nosotros. Nada es imposible. Tenemos que ir por ese lado, mucho cultural, que sobre todo los peronistas hacen una cuenta pendiente con eso, increíble. Que es... Bueno, aparte cultural... Venimos hablando de los mismos personajes de nuestra cultura, los mismos actores de nuestra cultura, no hablo de teatro, ¿no? Sí. De siempre, decime los cinco personajes de la cultura en el peronismo. Dijepo, Lomero, Manzi, y ya estamos hablando de mitad del siglo pasado para atrás. Sí, sí, sí. Decime uno más actual, Leonardo Fabio. Sí. No tenemos uno vivo. Sí. Sí, hay un montón de compañeros que hacen cultura, como lo sumo a ustedes, pero tenemos una cuenta pendiente con la cultura, los peronistas, con el laburo. Y está interesante, lo dice el compañero Marcelo Carpita, muralista. ¿Qué dice? Fue preceptor y profesor mío de Bellas Artes. Él habla de la cultura, tenemos que no dejar de hablar de arte, sino de resignificar la palabra arte, que viene de artilugio, que se queda en una cuestión de clase también. La cultura, tenemos una deuda en la cultura. Y en la discursiva, con lo humorístico. Por eso nos agarramos tanto de Capusoto. Claro que sí. O los que vivimos los noventa, o nacimos, yo soy clase 77, no sé si les suena también. También. Y todos los que nacimos en esa época para acá, o antes, o ustedes mismos, se van a acordar de Tato Bores. No hay nadie, yo creo que hay un pasaje entre Tato Bores y Capusoto, el humor político. Después... En el medio, nada. Nada, no hay nada. Pero igual, Capusoto es nuestro y Tato nunca. Totalmente. Lo que era nuestro, pero vos no lo viviste, lo vivís por nosotros, la revista deslocada. Sí, bueno, claro, claro. Ni en YouTube. Pero el humor político, digo. Sí, la revista deslocada, no lo vi, el humor político. De ahí salió la gran frase, el gran cantito. Deben ser los gorilas, deben ser. Ah, mirá, bueno. De ahí viene, de ahí viene. Vos no habías nacido. Vos no habías nacido. Bueno, contamos... No, no, era un bayón. Exacto. Martín, ¿cómo sigue esto? ¿Cuándo empiezan? ¿Dónde empiezan? Bueno, hemos pasado el pre-carnaval. Exacto. Hemos sentado con buen puntaje. Sí. Hemos trabajado para festejar, como dice un amigo mío, y tenemos todo el carnaval por delante, por adentro del circuito, por afuera, porque nosotros si quedamos afuera de nuevamente, por alguna cuestión subjetiva con pelos en los brazos, y vamos a salir, el carnaval es el carnaval y vamos a salir igual. Está bien, perfecto. Por afuera o por adentro. Bueno, así que tenemos las fechas de los jurados de carnaval, que son dos, nos evalúan dos veces en carnaval, es el 16 de febrero en Paternal Nazca y Jonte, a la 1 de la mañana, y el 2 de marzo en Villa Crespo, a las 8 de la noche. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, reiteramos... Así que ahí tienen las dos fechas, los esperamos para hacer de hinchada. Cómo no, ahí vamos a estar. Reiteranos la fecha, reiteranos la fecha. Te digo, 16 de febrero, una de la matina, en Paternal Nazca y Jonte. Ah, en ese parque vamos a ver. Exactamente. Y el otro en Villa Crespo, Escalabrini Ortiz, yo soy de Palermo y tengo que decir Escalabrini y... Está bien. Decimos oscani, los de Palermo, los históricos. Y Corrientes. Perfecto. ¿Qué día? El 2 de marzo. El 2 de marzo, 8 de la noche. 20 horas. A las 20 horas. Bueno, ahí están todos invitados, entonces. Festejantes por la patria. Sí. Muchísimas gracias. El 7 de mayo, cumpleaños de Vita o alguna fecha cercana. Sí. No el 25 porque todos los compañeros... Nosotros somos la Murga de la Unidad y tenemos los compañeros en distintas agrupaciones. El 25 de mayo, así que el 7 de mayo o por ahí, hacemos Peña de la Murga, después les avisaremos con tiempo. Listo, te volvemos a llamar entonces. Adriana, mil gracias, gracias compañero. Nos avisás. Un beso grande, Martín. Gracias por el llamado. Chao. Beso, Reggae. Chao, Martín. Muchas gracias, eh. Chao, gracias. Chao, Martín. Chao. Más música con... Pase a la autopista. Maddie Water. Y ahí va. Adiós. Gracias. 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 Por cualquier medio, nosotros somos un pequeño pueblo de la tierra y sin embargo con nosotros Perón decidió ganar, frente al imperialismo capitalista, nuestra propia justicia y nuestra propia libertad. Y somos justos y libres. Podrá costar más o menos sacrificio, pero siempre se puede. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Los procedimientos. Hay mil procedimientos eficaces para vencer, con armas o sin armas, de frente o por la espalda, a la luz del día o a la sombra de la noche, con un gesto de rabia o con una sonrisa, llorando o cantando, por los medios legales o por los medios ilícitos que los mismos imperialismos utilizan contra los pueblos. Yo me pregunto, ¿qué pueden hacer un millón de acorazados, un millón de aviones y un millón de bombas atómicas contra un pueblo que decide sabotear a sus amos hasta conseguir la libertad y la justicia? Frente a la explotación inigua y execrable, todo es poco y cualquier cosa es importante para vencer. Esto es de mi mensaje de Vita. El hambre y los intereses. El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es morir de hambre. El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen petróleo, basta para vencerlos con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño, basta con que se rompan las máquinas, que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados. No pueden vencernos. Basta con que nos decidamos. Así quiso que fuese Perón entre nosotros y vencimos. Ya no podrán jamás arrebatarnos nuestra justicia, nuestra libertad y nuestra soberanía. Tendrían que matarnos uno por uno a todos los argentinos. Y eso ya no podrán hacerlo jamás. Y sobre los ambiciosos, nos decía, enemigos del pueblo son también los ambiciosos. Muchas veces lo he visto llegar hasta Perón, primero como amigos mansos y leales. Y yo misma me engañé con ellos, que proclamaban una lealtad que después tuve que desmentir. Los ambiciosos son fríos como culebras, pero saben disimular demasiado bien. Son enemigos del pueblo, porque ellos no servirán jamás sino a sus intereses personales. Yo los he perseguido en el movimiento peronista y los seguiré persiguiendo implacablemente en defensa del pueblo. Son los caudillos, tienen el alma cerrada a todo lo que no sean ellos. No trabajan para una doctrina, ni les interesa el ideal. La doctrina y el ideal son ellos mismos. Nuestra Evita Perón. Y ahora, el próximo tema. Tomo algo seguro por Jimmy Red. Ahí va. ¡Gracias! 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 Quedate ahí. Ya volvemos con blues y la base. La imposible es la confirmación de que el no siempre puede ser un hasta ahora. La imposible es nuestra manera de decir que el sí es desafiar las barreras del no, saltarlas y agitar la bandera. ¡Ey también compañeros detenidos desaparecidos! Somos un colectivo que milita la comunicación popular desde un sitio de memoria. Donde se busca exterminar a la organización política. Nosotros y nosotras decimos presentes, participando y luchando. Nunca pensamos cuál era el camino que íbamos a recorrer. Salimos a buscar a nuestros hijos. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99, 9, 9, 9 por ciento. Acá, en la que fue la cueva del genocida Macera, hoy plantamos radio, en el que es hoy el espacio memoria y derechos humanos, la casa de la militancia de hijos, se hace radio tal vez y rompe el silencio. La imposible. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas, como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Eso que llamamos folclore. Un libro con la historia de la música argentina de raíz folclórica, en 210 páginas y más de 100 fotografías. Pedidos a vientoduende.gmail.com O buscanos en Facebook, eso que llamamos folclore. Derecho al Deporte es un programa destinado a crear conciencia de que la práctica deportiva significa inclusión e igualdad para todos. Derecho al Deporte. Donde cada voz tiene derecho a ser conocida. Escuchanos, todos los martes de 16 a 18 horas, siempre por lo imposible. Donde nuestra pasión por el deporte es la protagonista. Derecho al Deporte. Un equipo que se juega. Hola, soy Emilio Puerto Rico y te invito a que los miércoles de 20 a 22 escuches eso que llamamos folclore. Mis ojos, ¿para qué sirven? Mis ojos si se enamoran y se apasionan vidita. Qué imposible, qué imposible, qué imposible. Eso que llamamos folclore, la memoria musical de nuestra identidad. Todos los miércoles de 20 a 22. Aquí, en La Imposible. La Imposible. Construyendo Comunicación desde la ex ESMA. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Acá los verbos se conjugan con la memoria del pasado, el compromiso del presente y los tiempos del futuro. A desalambrar, a desalambrar Y en la tierra el puerto es tuya y la piel De Pedro y María, de Juan y José La Imposible La Imposible www.laimposible.org.ar La Imposible Nuestra historia de base Hoy se la dedicamos a... A María Elena Walsh Y antes de hablar de María Elena Walsh vamos a escuchar un tema de ella. ¿Qué tema vamos a escuchar? La cigarra, ahí va. Laetera, ahí va. Gracias. 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 Ciclido por la censura impuesta por la dictadura militar, en julio de 1978, en plena Copa Mundial del Fútbol, decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. Paralógicamente, varias de sus canciones se volvieron símbolo de la lucha por la democracia, como la cigarra, canción de cuna para un gobernante, canción de caminantes, entre otros. En 1985 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires Y en 1990 Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba Y Personalidad Ilustre de la Provincia de Buenos Aires María Elena falleció a los 80 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El 10 de enero del 2011 Y ahora vamos a escuchar algunos de los títulos de los más de 20 discos Que ella compuso, me van a ayudar ahora El Reino del Revés Manuelita la Tortuga Canción para bañar a la luna Canción para tomar el té La Reina Batata El Brujito de Bunubú El Monoliso La Vaca Estudiosa Canción de Jantinero La Mona Jacinta Serenata para la Tierra de Uno Como la Cigarra Marcha o Cía Canción de la Vacuna La Pajara Pinta Canción para Vestirse La Calle del Gato que Pesca Canción de Caminantes El Señor Juan Sebastián Canción de Cuna para el Gobernante Muy bien, 20 temas de María Elena Walsh Y seguimos con música Gracias Rebeca Más música con Irma Thomas Deseo a alguien Y ahí va ¡Gracias! Gracias. 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 Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Cristina, si así no lo hiciera, que Dios, la patria y Él me lo demanden. ¿Y se acuerdan de ese día, no? Creo que todos nos acordamos. Emocionante. 10 de diciembre del 2011. Cristina y Amado Boudou prestaron juramento al mediodía ante la Asamblea Legislativa y luego del discurso de inicio de gestión se dirigieron a Casa de Gobierno, ovacionados por una avenida de Mayo cubierta con miles de personas. Luego, en la Casa Rosada, recibió el saludo de los maltratarios extranjeros y más tarde puso en funciones a su gabinete de ministros. La jefa del Estado ingresó al Congreso acompañada por Boudou por la esplanada del edificio que da la avenida Entre Ríos. Una vez en un tiempo, implementaron sus cargos, tras lo cual Boudou, en su condición de flamante presidente del Senado, invitó a la jefa de Estado a pronunciar su mensaje ante la Asamblea, que fue transmitido por cadena nacional y por Internet. En la calle, grupos de militantes de distintas corrientes, familias, ciudadanos independientes, continuaban marchando hacia Plaza de Mayo para participar de los festejos por la reasunción. Cristina inició la recorrida desde el Congreso hasta la sede del Ejecutivo por la avenida de Mayo, de la manera tradicional, en automóvil. Pero en un momento se bajó y comenzó a saludar a quienes se acercaban a acompañarla. Junto con su hija y su presencia, la jefa de Estado se mostró alegre mientras caminaba de la mano con la joven, con la banda y el bastón presidencial, que en un momento amagó con aventarlo a un muchacho que, al igual que miles, la saludaba desde la multitud. ¡Qué bello día! ¡Qué hermosura de día! Para recordar, para guardar y para tener y para repetir. ¡Que vuelva! Seguimos con más música. Y ahora, el próximo tema. El luz del hombre muerto. Shelley, Roy Morton, ahí va. El luz del hombre muerto. La luz del hombre muerto. Ella le trenó, ahí va. Lesculo cruza. Gracias. 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 En uno, todos. En uno, en uno, todos. Bien, amigos. En uno de todos, Héctor José Cámpora, Héctor Cámpora, el tío Cámpora. Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909, cursando de secundario en el Colegio Nacional Florentino Meguino. Fue elegido presidente del Centro de Estudiantes por sus pares. Se recibió de odontólogo en 1933 en la Universidad de Córdoba, donde también en su época de estudiante hizo militancia político-estudiantil. Luego se trasladó a San Andrés de Giles, también provincia de Buenos Aires, para ejercer su profesión. En 1944 fue designado comisionado municipal de esa localidad y dos años más tarde diputado de la Nación por el Partido Laborista del General Perón. En 1948 lo vio presidente de la Cámara de Diputados. Al año siguiente fue elegido para presidir la Convención Constituyente que llevó a la práctica la Constitución Nacional de 1949, incorporando a la misma y con fuerza de ley los derechos del trabajador, del peón de campo, de los ancianos, de la niñez y de la familia. Caído Perón en 1955, estuvo preso sin causa alguna que lo justificara. Por odio, revanchista no más. En marzo de 1957 se fugó con otros prisioneros peronistas, entre los que estaban John William Cook, de la cárcel de Río Gallegos, y buscó refugio en Chile. Una vez en libertad y luego de una amnistía, volvió a sus ciudades San Andrés de Giles, hasta que el líder lo llamó nuevamente a la actividad política en noviembre de 1971. Fue el delegado personal de Perón en el exilio, y demostró una lealtad a toda prueba que fue muy apreciada y valorada por la juventud peronista, la JP, que había lanzado la consigna de Lucha y Vuelve, y que encontró en el tío Cámpora, ya que Perón era el viejo, de sus máximos exponentes e impulsores. Precisamente Cámpora, ante la proscripción que pesaba sobre Perón, fue el candidato presidencial por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Fue electo presidente con el 49,50% de los votos, asumiendo la primera magistratura el 25 de mayo del mismo año. Tal como prometió en la campaña electoral, la primera ley vigente fue la libertad de todos los combatientes, a través de una amnistía presidencial. Acosado por la derecha peronista, renunció al cargo para permitir la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en México. En 1975, los crápulas y chantapufis que gobernaban, lo echaron del partido justicialista. Cámpora volvió a Buenos Aires para dar la batalla política, pero el golpe militar del 76 lo obligó a buscar refugio en la embajada mexicana en Buenos Aires para salvar su vida. Pudo salvar la misma, apelando a una apresurada salida en medio de la noche de su casa de Andrés de Giles, horas antes que se desatara el golpe del 24 de marzo, y fuerzas armadas represivas fueran a buscarlo a su hogar para ultimarlo. De esa época, es la misiva que recibió por parte del historiador peronista José María Rosa. En estos momentos, en que su patriotismo y su hombría de bien reciben el torpe ataque de gobernantes de facto, quiero hacerle llegar el testimonio de mi amistad personal y mi aprecio como argentino. Allí permaneció en la embajada de Azteca hasta noviembre de 1979, cuando los militares se vieron obligados por la presión internacional a darle un salvaconducto para que emigrara a la nación azteca. Víctima de un cáncer, falleció en el exilio el 19 de diciembre de 1980. En 1991, sus restos fueron repatriados y recibieron un solemne homenaje en el Congreso de la Nación. Su figura va a ser un sinónimo de la lealtad, honestidad, capacidad y dignidad peronista. A 2001, debido a un proyecto de la diputada Delia Bisutti, ex militante de juventud peronista en los 70, la autopista AU7 de la ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse presidente Héctor J. Cámpora. Cabe acotar que en la ciudad de Villa Mercedes de San Luis, por ordenanza 10362 del 20 de agosto del 2002, hay una calle con su nombre. Quiero comentarles que este miércoles 19, y gracias a un compañero, Alejandro Parisi, pude por primera vez, pudimos en realidad, siempre fui a hablar así, pudimos, fuimos a San Andrés de Giles a llevarle una flor al tío, 19 de diciembre, el compañero Alejandro va todos los años, esta vez pude acompañarlo, un alto honor, un inmenso honor, una emoción, poder llegar, hay una avenida, que tiene algunas cuadras con el nombre del tío Cámpora, una emoción bárbara, llevarle una flor, por también algo de tristeza al ver que éramos los únicos, pero bueno, las cosas están como están, todo está mal, y a veces, bueno, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir, fuimos en nombre de todos, como corresponde, y bueno, muchas gracias al compañero Alejandro, que nos llevó, muchas gracias, le mando a Revi también, por el regalo de la cámara, muchas gracias Alejandro, la vamos a disfrutar entre las dos, muy bien, y bueno, compañeros, compañero Héctor Cámpora, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre, nos despedimos, y antes de despedirnos, le agradecemos la visita a Rebeca, que nos dio una mano hoy, que quería conocer el estudio de radio, que quería conocer la ESMA, que quería conocer el lugar, donde habían estado secuestrados, y luego desaparecidos, tantos compañeros, ella quiso conocer el lugar, así que la trajimos, y hoy nos ayudó un poquito, con el programa de hoy, el anteúltimo del año, gracias Rebeca, y nos despedimos, bueno, yo ahora voy a decir, el título del tema, que vamos a escuchar, pero antes, para los compañeros, ¿le podemos decir algo? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Muy bien, nos vamos con el vagabundo, uno de los temas históricos de los gatos, le digo, está la balsa, el oso, y el vagabundo, gracias, hasta el viernes. Dicen que un vagabundo, no puedes existir, por eso creen que voy a morir, dicen que andando solo, viven desde el mar, no saben que jamás puedo morir, no saben que jamás puedo morir, no saben que jamás puedo morir,